Este año nos vamos a centrar un poco más en la peineta. El año pasado hicimos una pequeña introducción teórica e histórica a la mantilla y este año viene Pilar Albacar, que es una artesana de peinetas que la verdad es que es una señora que sabe muchísimo y nos va a presentar brevemente la evolución de la peineta y cómo ha llegado hasta nuestra época. Mi cometido es enseñarles un poquitín la teja, lo que es el protocolo de las peinetas en general. Así que este año será un poco diferente porque vamos a meter también el protocolo de la teja con la procesión y el resto de las peinetas, que como podéis ver, son diferentes peinetas en los de las niñas, las mayores, las mujeres casadas, las solteras, o sea, que entra un poquitín de todo. Porque le hemos hecho un trabajo para la aplicación de unas peinetas, vamos a hacer tres peinetas diferentes a ellas. La mantilla es muy importante en la Semana Santa porque refleja un montón de cosas. Ante todo, es una representación de llevar a nuestra Virgen por la ciudad con la mayor grandeza y de alguna forma la mujer la expresa con la mantilla. Que la peineta pequeña para una cosa, el peinetón o peina para otra y la teja para otra. Entonces cada cosa tiene su historia. La idea es acercarlo a todas las personas y el fin último, pues que salgan a nuestra procesión el Viernes Santo con mantilla y peineta. Lo que debéis hacer es trepar toda esta zona de cabello en la raíz del cabello donde luego encajaremos la peineta. El recogido que tenemos, la ideal es esta. Si hubiera sido un moño más alto, hubiéramos colocado la otra debajo. Este peinetón tiene, en el protocolo dice que este peinetón se tiene que llevar para las fiestas populares. ¿Por qué? Porque es un peinetón que es muy divertido. Aquí puedes ponerte mantilla, no puedes ponerte mantilla, puedes ponerte unos lazos, puedes ponerte unas rosas, puedes poner lo que quieras. Porque es muy divertido porque es para las fiestas. Y entonces tiene que ser así. Yo he hecho todo lo que he podido. He intentado enseñar un montón de veces. He hecho cursos para que todas aprendan a llevar la mantilla. Todas. Y yo no sé si lo he conseguido o no. De momento voy viendo la procesión que hay más gente. Sí que es verdad que en la procesión de la soledad siempre salen señoras con peineta y hasta el momento no tenemos problema. Pero siempre nos gustaría que todo el mundo que quiera acompañar a la Virgen con mantilla y peineta que saliera. Entonces intentamos desde aquí y hacemos un llamamiento a que salgan todas las señoras a acompañar a la Virgen con la mantilla y la peineta. ¡Gracias!